La sesión comenzó en tratamiento en particular, hay una interferencia ahí, no sé si lo escuchan. Sí, lo estamos escuchando perfectamente, para que usted se quede tranquilo, vamos a buscar mejorar un poquito la comunicación, pero lo escuchamos muy bien, Julio. Bueno, bueno, bueno. No, le decía que el tratamiento en general de la ley lo habíamos apoyado y sabíamos que en la discusión en particular nos íbamos a encontrar con diferencias porque nuestro dictamen de la Unión Cívica Radical había manifestado diferencias en muchos de los artículos. Y la sesión comenzó, bueno, por la médula del proyecto, que es con el tema de las facultades delegadas y con las bases de estas facultades, es decir, hasta qué límite le damos al, le delegamos al Poder Ejecutivo la responsabilidad de legislar. Eso es cuando queremos, para que la ciudadanía entienda, facultad de legislar significa que yo como legislador le voy a conceder la facultad que no tiene el presidente de poder emitir una ley bajo ciertas condiciones. Bueno, obviamente que había mucha discusión sobre este tema, el radicalismo nunca había acompañado facultades delegadas, salvo una continuidad que se le dio al ingeniero Macri, que venían ya de la gestión anterior y fue por un año y nunca más se dio esto. Bueno, apoyamos, lo logró en general, pero después comenzaba la discusión de las bases. Estas bases, que estaban condensadas en dos artículos, le sugerimos que para que tuviera mayor apoyo, se votara por inciso, cosa que accedió el Pleno. Y así votamos algunos incisos que no estábamos a favor, votando en contra, pero quedaron aprobadas las bases, las facultades delegadas, y bueno, pero cuando se venía el tema del tratamiento de la privatización de empresas, ahí también le habíamos sugerido otro camino al gobierno, le había tratado de mejorar sacando algunas empresas, como FADEA, como el Banco Nación, ponerle en otro anexo, pero que no seguían el procedimiento que le corresponde a una ley, por ley, que le decíamos, remitan, sacre el presidente un decreto estableciendo como sujeta a privatización una empresa y mándela al Congreso. ¿Qué es lo que establece la ley que he mencionado? No, las quería poner en un paquete y declarar nosotros el sujeto a privatización. Bueno, son temas reglamentarios, pero temas constitucionales también y procedimientos que hay que respetar. Entonces, como eso se trabó, bueno, el gobierno, aparentemente, en vez de pedir un cuarto intermedio para el otro día, a ver si podíamos destrabar, tomó la decisión de pasarlo a comisión. Y se estila nuevamente cuando nos ha pasado con el peronismo, discutiendo un presupuesto, cuando veía que no iba a salir el Estado atrabado, pedía la vuelta a comisión. Y se le hemos dado. Bueno, y eso es lo que surgió, ¿no? Ahora, diputado, quiero terminar de entender el tema de las facultades... ...de hacer el presidente. Sí. Julio, quiero terminar de entender, Cobos, el tema de las facultades especiales que pedía el presidente. Ustedes, si bien ya se habían recortado en cierta medida, ayer no recortaron nada de lo que había quedado en pie o sí también. No, por ejemplo, del artículo 4, nosotros, solo un inciso, que era el H, que tenía que ver con fideicomisos, que afectaban a las provincias, todo, votamos en contra ese artículo. El resto lo votamos a favor. Claro. Y en el otro artículo, el quinto, se repetía el mismo fideicomisos, o sea, lo habían puesto en dos veces. Bueno, y este habían reemplazado, venía a reemplazar otro que era de privatizaciones, que también estaba dos veces. O sea, nos encontramos con muchas cosas, una ley de 660 artículos, imagínense que tenía muchos errores. Y sí, claramente. Pero hemos tratado de ir corrigiendo a lo largo de este mes interminable, tanto en el tratamiento de comisión como después de emitir el dictamen. Tal es así que el dictamen original de 664 pasó a 525, después a 380, y no teníamos sobre la butaca de tal legislador cuál era lo que en definitiva quería que votáramos el oficialismo. Por lo tanto, iba leyendo artículo por artículo. Sí, sí. Y no es lo mismo ir leyendo y viendo, haciendo una marca, que tratar de escuchar, a ver qué es lo que está diciendo y cuál es la diferencia con los otros. La verdad es que ha sido, mire, se tendrían que medir un poco con todas las cosas que nos está diciendo, de todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho por tratar de ayudarlo, ¿no? Eso le quería preguntar, porque llamativamente el presidente Javier Milei, que está en Israel, hace 5 horas tuitea lo siguiente, imperdible hilo, dice, aquí podrás mapear alguno de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras. Y en ese hilo, de un tal Alexis Liberal, aparece usted. ¿Cómo toma esto por parte del presidente Cobos? Bueno, ayer aparecieron los gobernadores, ¿no? Cornejo y todos los gobernadores radicalismo, por lo cual se valió un comunicado también de los gobernadores. No sé a qué se refiere, es una muestra de desagradecimiento total, y es una contante en que utiliza el presidente de descarificar permanentemente a otro poder, a toda la dirigencia política. Y bueno, con lo cual me parece que tiene que repensar que esas cosas no se deben hacer, y menos en un presidente de la nación. Así que bueno, molesto, más que todo, porque lo vemos como desagradecido de todo el esfuerzo que hemos hecho. ¿Y esto puede tensar una...? Si nos gusta como él quiere, entonces descalifica. ¿Esto puede tensar Cobos la relación hacia adelante? Igual, todo tipo de descalificación, sí. No, le preguntaba, digo, si este tipo de reacciones del presidente puede tensar la relación con ustedes que han tenido la tendencia al diálogo en este tiempo. Porque sabemos que Unión por la Patra fue por otro camino, la izquierda también, en el caso del radicalismo, encontró cierta posibilidad de diálogo. Digo, ¿este tipo de actitudes pueden tensar esa relación? Y bueno, pero mire, no les quiero contar el esfuerzo que hemos hecho para extraernos permanentemente de estas descalificaciones. Porque han sido constantes. Y bueno, la verdad que todo tiene un límite. Entonces el presidente tiene que pensar que el presidente de todos los argentinos que gobierna con una constitución, que gobierna con un congreso, que tiene distintas representaciones, y que la gente se debe también, los legisladores, a esas representaciones. Entonces, no sé, tiene que repensar cómo va a ser, porque van a hacer daños muy complicados, y todavía las soluciones no aparecen. Entonces me parece poca que lo asesore mejor al presidente en materia de cómo dirigirse a otros poderes, porque así va a lograr poco y nada. Lo último, Cobos, en el mientras tanto, uno supone que tendrán algún tipo de diálogo o algo. ¿Usted cree que hay inexperiencia, que hay desconocimiento? Porque, por ejemplo, veíamos una entrevista a Franco, en donde él no tenía claro que el proyecto volvía a cero. ¿Qué observa usted con tantos años de experiencia en esto? Es lo que yo le digo, mire, hay mucho desconocimiento, mucha impericia. O sea, nosotros pensamos que a lo mejor querían utilizar el artículo 79 de la Constitución, que establece que una vez aprobado en general, puede delegar el tratamiento en las comisiones en particular, y tratarlas ahí, y quedar aprobada. Salvo que después se disponga, que el Congreso lo rechace, para lo cual se necesitan 129 votos, es decir, la mayoría absoluta. Pero no se votó de esa forma. Se votó un pase a comisión, y con lo cual se vuelve a empezar. Hay que volver a dictaminar. Así que, bueno, no sé, se lo hemos dicho de todas formas. No sabemos cómo explicarle. Ahora, tiene, mire, el gobierno me leí, ayer leí, tiene 40 funcionarios que vienen de Unión por la Patria. Hay lo que también, por ahí, en Globes califica, pero no personifica. A los que los ayudamos es a los que califica. A los que votaron todo en contra, para ellos no merece ningún tipo de adjetivación. Entonces, por lo menos, consúlquenle. Si ahí tienen funcionarios que han colaborado en la gestión anterior y que siguen ocupando cargos en el gobierno nacional. Lo tienen a Xoli. Pero ha sido gobernador, vicepresidente, consulte con él.